Fue una gran sorpresa, me tomaron aquí como descuidada, fue una gran sorpresa para mí, unas flores muy hermosas, ese gran detalle, la música, lo mejor de ser mamá es cuidar a nuestros hijos. Es una satisfacción desde el mismo momento en que se sabe que va a ser mamá, es todos los días una emoción, es todos los días un descubrir, es todos los días aumentar ese amor que nace en el corazón, que es una muestra de gratitud porque yo soy asidua visitante y además compradora de Ventura Plaza, me encantan sus instalaciones, me encantan sus almacenes, me encanta el trato, desde los mismos porteros o celadores que le dicen a uno bienvenido a Ventura, hasta luego señora, todo acá es muy amable. Bueno, no lo esperaba, está precioso y hoy estoy de cumpleaños, entonces estoy súper feliz, mil, mil gracias. Ay, muy amable, sorprendida, pero bueno, muy amable por este detalle tan bonito para las madres. La satisfacción que tengo todos los días y una sonrisa, mamá te amo. Los hijos, el darles, el recibir, darles sin recibir nada a cambio, ¿no? Y yo creo que es despertarse todos los días, verlos, abrazarlos, es sentirlos, es cuidarlos, es todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!